La Habana Vieja Alemacán en los muelles de San Francisco En la lancha de Elvira siempre viaje Navegando se arregla y Guanabacoa Sevilla lo leo al castillo de Atare Vamos a La Habana Vieja a tomar café Vamos a La Habana Vieja a tomar café Siento una melancolía Tristeza en el corazón Cuando cayó cruz recuerdos Y los rumbones del malecón Vamos a La Habana Vieja a tomar café Vamos a La Habana Vieja a tomar café Vamos a La Habana Vieja a tomar café 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 Y a La Habana yo me iré A tomar café Yo me iré con mi bebé A tomar café Morinca tiene montura A tomar café Y a La Habana yo estaré A tomar café Escúchame, mamá y Ney A tomar café A tomar café A tomar café A tomar café Y a la host A tomar café A Cuba regresaré 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 Aquí en la Habana yo estaré A Cuba regresaré Escúchame mamá Inés A Cuba regresaré A tomar, a tomar, a tomar A Cuba regresaré Escúchame y ven, ven A Cuba regresaré Que a Matanza yo estaré A Cuba regresaré Habana y Pinal del Río A Cuba regresaré Escúchame y ven, ven A Cuba regresaré 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 Gracias por ver el video